Hey, muy buenas a todos, soy Torcipi, bienvenidos de vuelta al canal, y bueno, hoy tenemos para este episodio los híbridos, y bueno, vamos a empezar hoy mejor con el Lained Archer Cannon, un Paint Stacker, muy básico para los híbridos, es el más sencillo a mi parecer, y bueno, el más sencillo dentro de lo que cabe, porque bueno, hay otros más sencillos, pero lógicamente no es taqueando de mente en mente, sino que tienes que ir taqueando de uno en uno. Y bueno, quiero que sepáis que este vídeo lo separaré en varias partes, uno que explicaré cómo hacer el Slap Boost, cómo hacer el Stacking de arena, y cómo también hacer el Reverser, y también añadiré una parte donde se construye el cañón, otra parte donde explico un poco las mecánicas de cómo funciona este cañón, Y bueno, no sé si lo haré en varios vídeos, supongo que lo veréis luego cuando tengáis todo editado, etc. Y bueno, solo esto, y deciros que bueno, este cañón está construido de esta manera, pero que se puede hacer mucho más compacto, y que hay diferentes tipos que os iré trayendo, En vídeos de aproximadamente 5 minutos, muy rápidos, para que los podáis ver, y las diferencias respecto a este, que bueno, dentro de lo que cabe, este es el más sencillo. Así que, bueno, vamos a ver cómo funciona, y dentro vídeo, hasta ahora. Bueno, para empezar, vamos a hablar un poco sobre las mecánicas del cañón, esta será la primera parte del vídeo, y hablaremos un poco sobre cómo funciona. Bien, el cañón lo podríamos dividir en sí, en más o menos tres partes. Esta, que sería la parte del Hammer, que es todo este mecanismo, la parte del Scatter, que ya sabemos para lo que sirve, y los Reliners, estos de aquí, que son nuestros amigos, porque si no estuvieran, no podríamos hacer nada. El Scatter sirve únicamente para o hacer híbrido, o para petar las Slabs, no sirve para nada más, excepto también para hacer Reverser. Luego tenemos el Hammer, ¿el Hammer para qué sirve? Sirve tanto para petar muralla, que esto mucha gente no lo sabe, pero también peta muralla. También sirve para stackear arena, para hacer Slab Boost y para hacer Reverser, es decir, sirve para prácticamente todo. A excepción de que cuando nosotros hagamos híbrido con el Scatter, el Hammer no lo tendremos activado. Tenemos la parte esta del Stack de arena, que simplemente lo utilizaremos cuando vayamos a hacer híbrido, cuando vayamos a stackear arena, y ya está, nada más. No sirve para hacer Reverser. Y luego tenemos, como ya os he dicho, los pistones estos de aquí, que son los Reliners. Y bueno, para el que no lo sepa, básicamente, la TNT es como una entidad, pero no es de un bloque entero, es de aproximadamente 0,9 algo y unos cuantos números. De manera que, si nosotros no pusiéramos estos pistones, la TNT estaría un poco dispersada, y cuando nosotros lanzáramos la TNT, no podríamos petar en el sitio que queremos. Porque, básicamente, se dispersaría, se iría para allí, para allí, para allí, y no lo conseguiremos. Entonces, esto lo que hace es, básicamente, centrar nuestra TNT y alinearla. Luego tenemos la parte de esta de aquí, del Hammer, como podéis ver, que consta, en este caso, de 22 dispensadores, porque, al ser un 20 stacker, necesita justo 22. ¿Por qué? Pues porque, básicamente, el Hammer lo que hace es stackear arena. Cuantos más dispensadores tengamos en nuestro Hammer, más arena podemos stackear. Para que os hagáis una idea, básicamente, el stack de arena, es decir, por cada uno de arena que queramos stackear, necesitaremos 1,1 dispensadores. Y si hacéis los cálculos, pues os sale 22 dispensadores para 20 de arena. Para el que se pregunte qué pintan aquí estos pistones pegajosos, lo que hacen es dar un pulso rápido. Si esto no estuviera aquí, el pulso que daría aquí sería mucho más lento, y esto lo que hace es que el pulso llegue muchísimo más rápido. El cañón tiene el guider, que el guider lo que nos permite es hacer diferentes cosas como el cañón, stackear arena, hacer reverser, también nos permite petar en caso de que nuestro cañón overstaquee, o sea, se pase de stackear arena. Y, bueno, y también, pues, para eso, básicamente. Vale, consta de 3 bloques, básicamente, y esto es lo que iremos modificando a medida que avance el vídeo. Así que, bueno, yo creo que esto ha sido todo de esta parte, y vamos a la siguiente, que es donde explicaré cómo stackear, cómo hacer reverser, cómo petar muralla, y, bueno, eso es lo siguiente. Así que, dentro vídeo. Entrando más en el tema ya de cómo funciona a la hora práctica, creo que sepáis que, bueno, en esta parte no voy a explicar cómo funciona nada del Slap Boost, para hacerlo mucho más ameno el vídeo, pero, para el que lo quiera, le dejaré un link específico, no sé si en la descripción o lo dejaré en pantalla, para que podáis ver y entender, para el que quiera, que es cómo funciona esto, porque es la esencial para próximos cañones, pues, os lo dejaré en la, os dejaré un link donde habrá otro vídeo explicando específicamente cómo funciona el Reverser, cómo funciona también el Slap Boost y el Stack de Arena. Eso es los 3 conceptos que, básicamente, quiero explicar. Pues, lo primero que tenemos que hacer es tener en cuenta, ¿tiene aquí slaps o no? Si tiene slaps, para el que no lo sepa, vamos a coger un poco de arena, arena. Para el que no lo sepa, si hay slaps, pues, lógicamente, no podemos stackear arena, se rompe. Y nosotros lo que nos interesa es stackear arena. El Gider lo podemos tener así, aunque, bueno, también da igual si lo tenemos también así, como veremos posteriormente, o si tenemos slaps. Y no necesitamos arena, lógicamente, y ahora simplemente, pues, le damos al botón y como vamos a ver, si es que, sí, claro. Como veis, se impulsa hacia abajo y se petan las slaps. En este caso, solo peta 2, pero hay que decir que, depende del cañón, el Lendarcher, como esté modificado, puedes llegar a petar muchísimas más. Y, bueno, ahí cuando ya vemos que no tiene nada de slaps, ahora ya podríamos stackear. Bien, para stackear, tenemos que tener en cuenta el Gider. El Gider siempre tiene que estar así, con los 3 bloques estos de oro, como hemos visto antes. Y tenemos que poner una co-web aquí, y otra co-web aquí arriba. Cogemos un poco de arena, si la encuentro. Arena, vale. Y, bueno, simplemente tenemos que subir 20. Muy importante que, sobre todo, no tengáis activado esto, porque si no, lo que haréis, básicamente, es impulsar TNT con arena, y entonces petaríamos arena, y no nos sirve eso de nada. Por lo tanto, el Scatter lo tenemos que tener desactivado, y el Hammer lo tenemos que tener activado, porque funciona tal y como, más o menos, igual, o sea, funciona prácticamente igual que lo mismo que he explicado con el Slap Boost. Y, bueno, simplemente, pues, le damos ya al botón. Primero se romperá ahí, caerá, y simplemente se disparará ya. Para el que no lo sepa, cuando nosotros stackeamos con un cañón, siempre queremos stackear uno más de arena de lo que está en nuestra plataforma. En este caso, como podéis ver, yo estoy en la altura 63, que se ve arriba a la izquierda, y nosotros queremos stackear, por lo tanto, a la 64. Cuando hemos llegado aquí, tenemos dos opciones para romper. Podemos romper, por una parte, con el Scatter, o podemos petar con el Hammer. Yo lo que haré, como tengo varias murallas, tengo esta y esta, lo que haré es petar esta con el Hammer, y os enseñaré luego cómo se peta con el Scatter. Beneficios de petar con una cosa y con otra. Pues, petar con el Hammer lo que te permite es hacer un agujero más grande. En lo malo, pues que si overstaqueas, pues lógicamente no puedes petar con el Hammer. Lo bueno de petar con el Scatter, pues que en caso de que overstaquees, pues puedes petar igualmente. Entonces, recomendable siempre petar con el Hammer, siempre que se pueda. Entonces, si queremos petar con el Hammer, como os he dicho, simplemente no tenemos que retocar esto, no es necesario. Si queréis, podéis poner Slabs, pero no es necesario. Y simplemente, ponemos aquí uno de arena, activamos el Hammer, con unos ticks más o menos, los tenéis que tener más o menos calculados según la distancia a la que estéis. Y simplemente, pues ya le daríamos al botón, y esto ya lo hace solo. Y como veis, el agujero que hace, pues es bastante generoso, por decirlo así. Y tenemos aquí que estamos en la altura 59, por lo tanto, es perfecto para hacer nuestro querido Reverser. Luego, cuando pasamos de muralla, pues lógicamente miramos que no tengan Slabs. En caso de que tengan, pues ya sabemos que es lo que tenemos que hacer, que es simplemente, ponemos aquí uno, y petamos. Y bueno, de hecho, mira, la podemos ver desde aquí, ya si no tengo que ir hasta allí. Y bueno, como veis, hemos petado las Slabs ahí, que solo había puesto una. Y ahora volvemos a stackear. En este caso, bueno, os lo voy a poner así, en cámara rápida, porque así se hace menos pesado, porque esto ya lo hemos visto. Y bueno, recordatorio, Scatter, desactivado, importantísimo. Y el Hammer, activado. Y bueno, os dejo aquí a cámara rápida. Bueno, una vez ya tenemos stackeado aquí, ahora, cuando queramos petar esta muralla con el Scatter, que lo vamos a hacer en este caso, tenemos que tener el Hammer desactivado, que ya lo he desactivado yo, porque he tenido un par de cortes de vídeo. Entonces, pues, simplemente, el Hammer lo tenemos que tener desactivado. Y tenemos que poner, cambiar estos bloques de aquí, que hemos dicho que antes era el Guider, los tenemos que cambiar por Slabs. Y tenemos que activar, pues, lógicamente, el Scatter. Y bueno, vais a ver la diferencia respecto al Hammer, como es diferente la petada que hace. Y, lógicamente, pues, es mucho mejor. Eso sí, tenemos que poner estos fallos. Madre mía, que se me olvidan. Tenemos que poner una co-web ahí, una co-web aquí y una de arena. Como el Hammer, pero básicamente, esta vez, en vez de petar con ese, en vez de petar con el Hammer, petamos con el Scatter. Y bueno, ahora veréis que peta también. Pero no es lo mismo. O sea, como peta, pues, no es lo mismo. Y, de hecho, cuando vais a hacer el Reverser, no os petará bien. Bueno, esto, el Hammer, se os quedará aquí atascado y luego no podéis hacer Reverser. Por lo tanto, cuando vayáis a petar, a no ser que el cañón se os sobrestaquee y entonces no podáis hacer el... No podéis petar con el Hammer, siempre petar con el Hammer. Y 64. Y esto es, en caso de que os sobrestaquee, porque nosotros estamos en la 65, queremos en la 64, pero nos ha quedado en la 65. Entonces, en caso de que os pase esto, pues, si nosotros quisiésemos romper ahora, pues, no podríamos romper. Para poder romper, tendríamos que poner esto así y quitamos todo el Gider y ponemos dos bloques aquí. Y ahora simplemente sería más de lo mismo. Ahora, en este caso, también podríamos romper perfectamente. Porque la TNT puede pasar por aquí arriba. Y como veis, ahora sí que hemos petado. Eso es cuando se os sobrestaquee. También una cosa que veremos luego, es hacer el stack de uno, y así no lo explico luego. El stack de uno es cuando tú tienes... Imaginaos que hacéis el Hammer y se os queda en la altura 63. Y dices, coño, quiero subir hasta el 64. Entonces, cuando os pase eso, en vez de lanzar con todo Hammer y poner 20 de arena, desactiváis el Hammer como está ahora, ponéis, quitáis los tres bloques de Gider, ponéis como está esto aquí, ponéis uno de arena y desactiváis esto de aquí, esto de aquí, no lo necesitamos. Y como veis, stack haremos solo uno de arena. Y esto lo que nos permite, pues, básicamente es ahorrar TNT. Porque lo que no queremos es gastar. Vale, ahora voy a petar con el Hammer para que veáis la diferencia. Y vamos... Esa falta aquí, que luego esto se me olvida. Y vamos a prepararlo ya para luego. Y así ya... Vale. Y bueno, ahora vais a poder apreciar la diferencia de cómo peta el scatter a cómo peta el Hammer. Y bueno, como podéis ver, pues, lógicamente, el scatter, pues, peta mucho mejor. A veces te he dejado un par de bloques aquí, pero bueno, eso es lo de menos. Vamos a dejarlo bonito. A ver... Vale, ya está, bonito. Vale, ya está, bonito. Gracias.